Ansiedad, pánico, depresión y la desesperanza son algunos de los síntomas más comunes que se han presentado en los consultorios de psicología de CISOL Salud en el distrito de San Juan de Urigancho en la pandemia de COVID-19. Para ello se viene trabajando con distintas terapias que ayudan a poder superar los diferentes problemas psicológicos sufridos a consecuencia de la pandemia de coronavirus. Dentro de la terapia enseñando a ellos a poder identificar estos pensamientos, estas emociones y también que ellos se puedan conectar con su propio cuerpo para poder regular los síntomas como la aceleración del corazón, la sensación de angustia, la desesperación. También les enseñamos ejercicios de respiración y relajación consciente. Una de las situaciones más graves que los pacientes han presentado es la difícil sensación de duelo tras la pérdida irreparable de un ser querido. Los casos más graves son los casos de duelo, donde hemos visto nosotros que la mayoría de los casos de duelo vienen acompañados de ansiedad y depresión, donde la persona es fundamental, el paciente que pasa por el duelo es fundamental que esté acompañado de la familia, de amistades y otros grupos de apoyo, tal vez virtual, donde pueda expresar con libertad. En los niños se presentan problemas de atención y concentración. En adolescentes, lo más recurrente es la falta de ánimo para los estudios, mientras que en adultos mayores se presenta la ansiedad y la depresión. Acá, CISOL, de San Juan de Urigancho, con la licenciada Barreto, un poco para que me ayude a poder controlar o para poder manejar el estrés. Me ha ayudado muchísimo porque me ha ayudado a tomar conciencia, que es lo principal. Por eso felicito mucho a los profesionales que trabajan aquí en CISOL. Me ha ayudado a tomar conciencia de lo que estaba afectándome, el trabajo. Y también me ha ayudado con unas técnicas propias de la terapia para poder aligerar el estrés. Hay que señalar que CISOL Salud cuenta con especialistas calificados para poder atender estos casos a una tarifa social. Recuerde, no solo hay que preocuparse en los problemas médicos, sino también en el bienestar emocional durante esta pandemia.